qué onda tanqueros por aquí sir trayéndoles por ahí un nuevo contenido como siempre señores hoy vamos a estar revisando lo que es el 54 2 ese es un tanque que wargaming por ahí lo liberó el tanque de twitch con ciertas cosas pues actualmente no las tenemos disponibles en el juego para compararlo verdad solo me queda hablar acerca el tanque platicar al respecto voy a tener que preguntar si libera este vídeo si lo están viendo es porque si lo liberó wargaming para que yo lo pueda hacer el review de este tanque muchas características no las van a poder ver a ti como en los otros reviews pero por aquí les traigo una partida no no muy aburrida con este tanque cosas que he ido aprendiendo en el juego con él cosas divertidas que me han pasado con él no es el mejor tanque pesado que ustedes pueden tener por ahí compararlo con el petro me quedaría corto este tanque no tiene el asombroso daño por minuto que tiene el petro y tampoco tiene el tiempo de recarga que el otro maneja pero si pueden hacer unas batallas haciendo hold down con él jugando riscos y rebotando mucho con respecto a este tanque por ahí hay un jugador que me invitó a pelotón pero ustedes saben que mientras ando haciendo revisión de eso no no acepto invitaciones domingo por la noche si señores domingo por la noche grabando este vídeo para ustedes tuve una hermosa experiencia con ustedes hoy durante en el día me hicieron muy feliz así que decidí quedarme trabajando hasta un poquito más tarde de la hora que me toca trabajar con respecto a hacer vídeos pero vale la pena nos venimos a acampar en este mapa que se llama secret line ya hemos hablado acerca de sic free line ustedes tienen opciones para poder manipular su mapa como ustedes lo quieran pero ven sic free line cuando ustedes están atacando de borde a borde o sea de norte a sur o de sur a norte casi siempre todos los tanques se concentran en este alrededor la mayoría de tanques móviles van aquí abajo pero que tiene casualidad hoy la casualidad decir free line hoy es que la mayoría de tanques están en esta zona pero no hay artillería entonces qué pasa al no ver artillería se tiende a acampar un poquito más no hay que desesperarse algo me explotó ahí 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 van a ver algo que pasa más adelante ahí falló un tiro bien tuve miedo en tratar de disparar el escorpión me pegó un buen tiro para que vean que este tanque sumamente blandito 580 creo que se fue un gran high roll del del escorpión por ahí creo que anda su alfa y me castigo rotundamente bien el escorpión yo sabía que él estaba ahí porque desde el momento que me explotó y yo no lo pude ver sabía que algo había pasado pero no me moví es cosa de las que suceden cuando ustedes se quedan quietos y se permanecen ahí y no se mueven cuando están explotados tip si ustedes ya tienen sexo sentido con sus tanques su comandante ya tiene el sexto sentido eso les deja a ustedes alrededor de cinco segundos para reaccionar y moverse verdad ahí vean me espotean entonces yo tengo que moverme porque él me está apuntando claramente es el escorpión que estaba por aquella zona mi t54 de 1 se está moviendo por el flanco entonces él va a lograr espotear al escorpión en algún momento vean a mí me sigue espoteando y es el escorpión ahí no logro tener ningún tiro pero en mi t54 le pregunté y qué hace el escorpión pánico pánico dice el t54 me va a matar me va a clipear posiblemente sí posiblemente no depende cómo te pongas angulado concierto la casa aquí pasa algo gracioso señores jack tiger para tu casa 1667 ese fue un high roll no no fue un high roll nada más lo penetré con el primer tiro y listo le hice amor a que le habían dañado la munición lo que no me gusta acerca de este tanque a veces que no tiene muy buena penetración y entonces tendría a fallar esos tiros nosotros estamos 3 2 la partida está sumamente tocada pero bien el mouse en comete un error me muestra su torreta voy a aprovecharlo y ahí nuevamente está más pendiente de otro tanque que yo quiere que yo lo castigue quiere recibir amor y por qué no darle amor ok fácilmente nosotros avanzamos por ahí vamos ganando 6 a 3 porque no ser un poquito agresivo yo estoy pendiente del escudo de la escoda me puede disparar sus tres balas que él tiene eso es importante ustedes tienen que saber cuántas balas carga un tanque y por dónde anda el dpn de ese tanque para jugar mejor en qué tanque me enfoco pues en el que me puede hacer más daño guapo fácilmente me empiezo a angular con respecto al guapo porque él tiene un mejor cañón y me lo ganaron de a tiro si bien entre más grande sea el tir más fácil va a ser para vos sacar más experiencia por partida en tus tanques ahí le disparamos a la mx o sea esta partida va a ser algo rapidona para algunos verdad nosotros seguimos avanzando el bk falla su tiro yo vengo me pongo le apunto la torreta otro kill 3900 de daño fácil no tiene nada admirable por ahí lo que sí vamos a hacer es tratar de comerle el mandado a vicente roble por ahí porque vean se tardó y hacemos snap yo vengo de agresivo empiezo a ver a mi alrededor a ver qué otro tanque hay y admiro lo jet y en el logro pegar y le regalo la torreta este de 44 y digo bueno no sea abusivo tampoco verdad le disparamos 388 por ahí anda el daño vean les voy a mostrar el daño que anda este tanque el daño que este tanque tiene de 360 y una penetración de 226 aparte de eso trae unas balas premium que son las y pizar de un daño de 360 y una penetración de 255 cambia la penetración si 25 más por ahí anda más quien da más quien da menos una partida rápida para que vean las características del tanque lo que me gustó la pala h para tanques como el bolsillo una genialidad no le logró pegar pero aquí tenemos un combinado de 5.000 yo sigo avanzando como todo él me puede matar de un tiro fácilmente pero llegué tarde a la repartición de este tanque y vean por ahí un jugador dice nótame agregame en tus vídeos de youtube así que va a aparecer por ahí el escorpión trolero verdad así que yo no voy a mencionar quién es pero se llama y y y y de sim inutilidad saludos es inútil si lo mencioné lo sé no debía hacerlo qué importa y ahí viene la loca así que señores vamos a a seguir con esta partida que tenemos actualmente voy a mostrarles una partida que estuvo más genial verdad de en la cual me desempeño mejor en el campo de batalla sí claramente que sí así que se las traigo en un momento espérenme recién sacada esta está de la cocina me costó 22 partidas sacarle leyes a ese tanque 22 partidas porque yo creo que la comunidad lo anda jugando bien los que lo tienen creo que somos la mayoría community contributors de latinoamérica y de norteamérica son los que están poniendo ahorita el margen de testearlo es decir que lo están jugando muy bien por ahí este tanque para sacarle es tan difícilmente no me recuerdo cuando fue qué partida fue esta en la que lo saqué le sacaba primeros lugares segundos lugares y nuevamente si ya aburrís en este mapa si yo sé ni modo el porte del imperio lo acabo de desbloquear señores pero vamos a aplicar los señores la teoría nos dice que en el 1 va a haber un tanque destructor ya les he dicho cómo utilizarlo si no lo han visto vayan a ver los vídeos anteriores porque lo vean claramente por ahí andan tan que destructor es verdad lo que me empiezo a fijar es cuántos tanques tienen ellos para hacer hold down de 32 el peito el emil por ahí dejemos de contar porque ya no hay ninguno entonces cuál es nuestra ventaja yo no decido ir a la parte este noreste de mi equipo perdón de mi mapa porque tenemos mayor tanque para hacer hold down vean el cax el emil el pershing por ahí viene el t34 dígame cuántos tanques tenemos el 50 tp 1 2 3 4 5 hasta luego entra como sexto el pershing el super pershing en 3 como 8 de esta partida es ganada del inicio si sabemos manipular bien este tanque yo sigo avanzando por ahí voy camino a la base esta es una batalla de encuentro recuerden sé que la batalla de encuentro significa que ustedes tienen que capturar esta base teoría teoría más teoría y más teoría se claramente está estamos hablando de teoría no decidir abajo aquí abajo me va mal con tanques que tienen de presión de cañón entonces yo digo voy a acampar vamos a ir a meter presión ellos no tienen tanques que puedan venir a hacerlo mucho daño pero yo le empiezo a decir a mentir y por favor dispararle a uno y él me dice no yo quiero disparar tanto así que no hay problema no hay problema me meto en el camino el pershing y digo no no lo voy a jugar ese tanque es sumamente lento igual que yo del otro lado veo que aparece un bulldog el emil entra el emil de hecho este mil está en mi lista negra aquí no aparece que está en mi lista negra pero el emil 1951 también está en mi lista negra sirvo solo partidos con tu amigo de lista negra lo sé vean la parte de abajo de 34 y un bachat y un tc5 y vemos a un isu vamos a ver qué podemos hacer con respecto a ese isu yo vengo agresivo artiglia le dispara y miren cuánto me expongo le disparo no hemos visto nada mi emil no sé qué está haciendo pero ya perdí un par de balas y vean el 130 ahí no sé qué pasó el 130 está jugando sumamente bien allá atrás es lo que yo les digo una posición sumamente buena para los que quieren contrarrestar snapshot y salud lulu para tu casa después me doy vuelta porque digo ok posiblemente ganemos por captura a mí no me gusta van a ver en algún momento que si ustedes pueden dominar un mapa y tienen la posición más privilegiada en este caso es hacer hold down yo me salgo de la captura ya llevo 10 puntos bulldog va a pagar por su estupidez y le hacemos pagar por su estupidez por ahí le dañamos 358 vean mi alfa por dónde anda vean la esquina inferior derecha de mi alfa ahí no sé qué estaba pensando pero dejar el tiro de tal vez le pego así que tranquilo entro a la base de mi perching super perching está conmigo otro tiro le revuelto al bulldog en este mil viene todo poderoso a farmearse el t32 yo sigo enfocando en el bulldog sir por qué no le pegas al pesado a este bulldog lo revuelto trololo no pregunten qué estaba pasando con mi tiro entonces digo el bulldog no quiere hasta que se pone verde dejémosle el tiro penetramos el t32 esa partida está ganada así para que no mostrar una partida que van a acampar no nos gusta pues ni modo gente al bulldog de nuevo cambiar de objetivos haciendo hold down yo llevo 1800 de daños tranquilito al suave ya digo que el bulldog está quieto de 32 para tu casa listo pero vean lo que hace este super perching él no tiene la velocidad y dice voy a ir a atacar mi equipo sigue acampando yo por en algún momento les digo no acampen o sea esta partida está ganada y yo digo voy a ir a matar las artillerías todo trabado pero pasó algo veo que el super perching se mueve agresivo y digo tiene una posición muy o pie super perching así que le voy a ayudar vamos a esperar hay que ser pacientes el emil bar muy rápido le pegó no le pegó otro tanque no apunte bien siempre sean pacientes apuntes tranquilicen si nadie se los va a comer tranquilos y miren recompensan verdad 372 por ahí anda el daño de este tanque si se fijan 350 dependiendo el tanque que le peguen 411 el bulldog recuerden ese alfa para cuando encuentren este tanque en el camino algo me espoteó que fue posiblemente fue lo web posiblemente fue el este un error de ese tanque ruso y lo voy a resaltar es subir sin tener depresión de cañón miren cómo expone todo su tanque el super perching tiene más de más primas y me trabé la lengua se me traba más de pie en que el otro le reboto al emil y él me rebota pero el super perching bien alfado o sea no vean sigue peleando el super perching sigue peleando genial como está peleando no tuvo miedo y miren él va para abajo ramea a punto hacia adelante ahí siempre aprieten afirmativo como diciendo gracias viejo me salvaste la chiquita esperen sean pacientes sean pacientes este es un review más narrado de partida y para tu caso aquí tengo dos opciones gente detenerme ir a matar al revalorirse o ir por las arterias el ts 5 pone ahí cap está llorando no viene hito le queda el nombre está llorando a camping y yo les pongo no necesitamos acampar día 8 esta partida está ganada de lo que me mira es que el emilio 60 30 50 tp están allá acampando no sé por qué y algo me pone a dudar aquí la base siempre es primordial le digo yo entonces al persín que empieza a subir y el persín me dice en algún momento no quiero matar las artigias no sube y miren perdón aquí empieza lo trágico de esta partida el estúpido del tc 5 llamando unos inútiles o retardado yo cargue una h para el sub 14 2 puedo tener un high roll no no la tuve 404 cuánto dijimos que tenía mi tanque 440 el viene le doy auto apuntar y me falla ok bien genial el super persín empieza a afligirse y dice ok voy yo tenía miedo de la del tanque destructor de ellos el 630 pero no me había percatado que ellos dos estaban acampando entonces miren la artillería vean la artillería falló rameo y aquí van 20 mil de créditos desperdiciados porque me pude esperar pero si me esperaba y no pagaba esos 20 mil nuevamente después hubiera podido perder esta partida nada mentiras no la perdemos señor spoiler pero vieron lo importante de este tanque es que recuerden se hace un daño de 360 y tiene penetración 226 con balas ap otra cosa importante tiene balas premium con un daño de 360 y y es el mismo daño si solo que con mejor penetración sí claro está con más perdón mejor penetración ahí muere el su 130 y algo importante que le digo yo lol stars pone el ts 5 o sea gente sean pacientes sean pacientes yo le pongo yo creo que yo además le puse por ahí al ts al ts 5 y miren si no hubiera pagado sus 20 mil 7 kills sí y ahí nos pone el ts de nuevo gran ganes retardados es inútil inútil ese pero bueno matamos al chileno saludos al chileno si va este vídeo lo siento no era mi intención matarte así claro que sí pero bueno señores ahí tienen este tanque 4200 por ahí anda es un tanque que cuesta manipularlo recuérdenlo algo que les tenía que decir es si ustedes ven este tanque y andan con un auto cargador dispárenle aquí dispárenle aquí traquenlo le van a dañar la munición y si quieren hacerle amor rag y tienen la posibilidad de que él no repare vuélvanle a disparar ahí van a ver qué bonito vuela la torreta de este chamaco por el cielo me pasó contra un s3 me confié y me voló la cabeza así que señores yo sé que aburro pero wargaming no hace algo para que yo cambie de mapa así que voy a estar jugando este mapa las veces que yo pueda señores que hayan disfrutado el stream este domingo gracias a todos los nuevos suscriptores una mención muy importante a colache gracias por haber donado todas esas suscripciones señores ha sido un placer de mi parte para con ustedes espero hayan disfrutado este vídeo si les gustó el yo like it turns up is for that manitas arriba es un like para arriba y eso nos hace crecer señores seguimos en la lucha por llegar a los mil suscriptores pero se suscriban los veo en una próxima chao bye